Estoy viendo a Checolín sentado, acostado más bien, ya se levantó, no dura mucho. Vamos a ver cuánto dura el Checolín ahí. Muy inteligente el Checolín, está en la sombrita. Yo también estoy en la sombrita entre los arbolitos. Pero miren, sí se está quieto. ¿Quién sabe en qué se esté revolcando? Eso sí. No me escucha hablar porque va a venir. Qué orejotas, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a escuchar con esas orejotas? Ahí andan todos bien tranquilos, pero saben que la mayoría están allá con Analia, en frente del abanico. Hace mucho calor, ahí está el árbol, están en sus orejotas. Miren, podrían reconocerlo por las orejotas. Ahí está el Checolín también. Un ratito, fíjense, a lo mejor uno cree que está corriendo todo el día, pero a lo mejor se para por aquí o por allá y hace piruetas, así como está haciendo ahorita. Pero pues no los puedes estar viendo porque el terreno está un poquillo grande. Y los árboles, más que todo, son los que no te dejan ver. O sea, para allá, ¿cómo ves de aquel lado del terreno si están esos árboles? Entonces, siempre va para allá, va para acá, pero miren, está siendo feliz. Solo perro, me encanta. Ya sé quién está aquí, ya sentí, arriba de mí. Ya tiene un minuto y medio detenido. Bueno, tal vez lo juzgamos mal y sí se detiene, pero no enfrente de nosotros. Qué bonito. Acá tengo a estos enanos que me... Bueno, estaba el Víctor. Sí, Víctor, muy bien, Víctor. Estaba arriba de mí. Checolín. Qué bonito. Listo, uno con 48. ¡Eh, maroma! De este lado, listo. Bueno, se detuvo un minuto y medio. Lenguita. Ahí va. No para. Está bien. Está bien lo que dice la gente. Un perro de búsqueda y rescate. Ya va a percibir aves. No saben cuántas aves volaron cuando llegamos. Un chorro. Y Checolín las ve y las corretea. Pobres aves. Mira, allá va volando la pobre aves. Una palomita. Y si sería bueno un perro de búsqueda y rescate al Checolín, ¿eh? Sería genial. Sería genial. Allá va el Drupi. El buen Drupi. Y cómo camina, bien macho. Soy bien macho. Y es mi territorio. Ja, ja, ja. Eso es lo que él piensa. Ahí va el Checolín. Allá va. Ya se dio la vuelta por allá. Allá va a explorar. Va explorando. Lo bueno es que usa su nariz. Al principio, te acuerdo cuando lo trajimos, no usaba su nariz. Pero va a salir por este lado. Y como es incansable, sí sería un buen perro de búsqueda y de rescate. Que queme calorías. ¿Qué? ¿Ya vas a morder la reja, eh? De repente lo encuentras mordiendo la reja ahí. Mira, así. Checolín. Eso no. Ya he perdido. Me hace caso. Cuando le he hecho un grito. Antes no me hacía caso. Tenía que corretearlo. Y a ver si lo alcanzas haciéndolo. Porque luego corre. Para regañarlo. Porque no te escucha. De lejos no te hace caso. Entra en un estado de... ¿Cómo les puedo decir? Como de euforia, ¿verdad? Que no, 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 no. No hace caso. Está comiendo ese aspecto. Y luego hace el chorro de ese aspecto. Pero es inevitable. ¿Cómo lo persigues por todos lados? Bueno. Un video dedicado. Otro video dedicado al buen Checolín. Tuvimos un minuto y medio de descanso de Checolín. Y a darle. Jeje.